Le damos la bienvenida a su noticiero MP al instante, soy Madailanda Verde, a continuación le presentamos las noticias destacadas del día. Estos son los titulares. Ministerio Público continúa combate a explotación laboral y trabajo infantil. Ministerio Público realizó acciones en Puerto Barrios en protección al medio ambiente. Con el compromiso de erradicar la explotación laboral y trabajo forzoso infantil y promover a la población la cultura de denuncia, la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público participó en la firma de la adenda y lanzamiento oficial de la Coordinadora Interinstitucional contra la Explotación Laboral y Trabajo Infantil, CICELTI, la cual realiza acciones efectivas en la detección, atención, derivación de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos y en la sanción y persecución penal de sus agresores. Durante la actividad también se hizo el lanzamiento de la campaña Yo me sumo, con el objetivo de erradicar la explotación laboral y trabajo forzoso infantil. Con esta campaña se pretende crear conciencia a los empleadores acerca de las consecuencias que implica contratar a personas menores de edad y a la población para que pueda denunciar a través de las diferentes herramientas habilitadas. La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, en seguimiento a una investigación por explotación ilegal de recursos naturales, realizó ayer miércoles, con apoyo de la Policía Nacional Civil, una diligencia de allanamiento en la colonia La Repegua, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zaval. En el lugar se encontraron dos máquinas tipo retroexcavadoras que fueron documentadas y embaladas y quedaron bajo la custodia de la División de Protección a la Naturaleza y Prona, debido a la evidente explotación de recursos naturales que se realiza en el lugar. La Fiscalía continúa con las pesquisas para ubicar a los responsables.